Voy a cantar un bonito canto para honrar y gloria a mi Señor Jesucristo que acabo de subir. Se los comparto para el que lo guste escuchar. Se llama Con Dios Todo Va Bien. Y la verdad que el camino de Dios es muy difícil, pero estar en la rectitud del Señor, tener hábitos diferentes, no se imaginan la paz y el gozo tan grande que es estar en este camino. Y es el mejor de todos y es el camino de salvación. Y con Dios Todo Va Bien, la verdad. La vida no es fácil, pero Dios nos da una vida diferente, una vida gozosa y de salvación primordialmente. Con Dios Todo Va Bien, dice así. Para tu gloria a mi Señor Jesucristo. Con Dios Todo Va Bien, recuerdo cuando yo sufría, muchas cosas he pasado, ya del mundo me canse. Con Dios Todo Va Bien, es que no me falta nada, Dios me ha entregado todo y yo con Él lo comprobé. Ahora todo marcha bien, Él me entregó vida eterna, lo que antes me faltaba en el mundo no encontré. Con Dios Todo Va Bien, con Dios Todo Va Bien. Ahí les dejo un pedacito para que la escuchen y se gocen. Ahí disculpen los errores porque no me las sé muy bien, muy bien. Pero pues, ahí les echamos las ganas para que salga todo bien para nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Dios los bendiga.